El Comité Departamental de Riesgo de Córdoba solicitará formalmente apoyo al Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia invernal y proponen soluciones definitivas. Solicitemos una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres donde vayan unos representantes de los alcaldes, donde esté el gobernador, donde esté la autoridad ambiental y planteémosle este escenario, lo que tenemos hoy de damnificado y dónde estarán las proyecciones que nos están indicando las agencias internacionales y las agencias nacionales en materia de salud. Sugieren un documento COMPES donde esté incluido la Mojana, así como las riberas de los ríos Sinú y el San Jorge. Asimismo, se elaborará un documento dirigido a la Presidencia de la República y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para que una comisión se desplace al departamento y conozca de primera mano la emergencia. Ese documento, la Gobernación y la Autoridad Ambiental lo ha llamado como un COMPES Mojana-Sinú y hemos avanzado, se avanzó con el anterior gobierno y fuimos reiterativos en que si para la Mojana había un COMPES, para el Sinú y el San Jorge debía haber un COMPES también. Esa lucha no cesa con la transición de gobierno. El Estado es uno solo y debemos seguir incesantemente en esa lucha hasta lograr, quizás ya nosotros, sino quien nos suceda a nosotros, lograr cristalizar la consecución de esos recursos que serían la solución estructural a estos problemas de inundación. Ante el Gobierno Nacional, se solicitará una pronta respuesta de las solicitudes de ayuda que han sido enviadas en los meses anteriores de las familias afectadas, toda vez que a la fecha no se ha recibido ningún beneficio para quienes fueron censados.